hola qué tal esta es la canción de detente ahí de kei y bueno antes de comenzar este tutorial los invito al grupo de whatsapp que estará dejando aquí el link en la descripción del vídeo también este si es la primera vez que ves esto estos tutoriales pues suscríbete a mi canal que estoy subiendo vídeos cada es cada dos días cada fin de semana este también me disculpa a los que me han pedido hace más de dos meses tutoriales no se desesperen voy a estoy subiendo los poco a poco y pues vamos a comenzar con la con esta canción vamos a partir así de esta forma ok voy a hacerlo con ambas manos realmente no está muy complicado vamos a partir así tocamos la tocamos sí y regresamos aquí a si mayor ok entonces sería así ok una vez más ok y terminamos en sí varias veces y después entre la instrumentación no serían cuatro veces dos y de instrumentación y dos con y dos con la con el bajeo y lo que le añaden ahí ok y ahora comenzamos con él con el verso en mi mayor no sé si el tiempo fue que te cambió te transformó o tal vez yo he permitido demasiado ok y volvemos a repetir lo mismo otra vez entonces ahorita la voy a hacer le voy a enseñar los acordes que se usan y después la voy a cantar ya despacio para que ustedes aprecien cómo son los cambios mi mayor si mayor con bajo en re sostenido si menor con bajo en re la mayor do menor ok ok no perdón aquí en la la mayor aquí con bajo en dos en re sostenido y aquí la mayor la menor ok porque aquí ya lo convertimos en menor y ahora así si sus cuatro y si ok entonces ahí la voy a cantar lento no sé si el tiempo fue que te cambió te transformó o tal vez yo he permitido demasiado aunque tu odio es el que me ha marcado me ha lastimado me duele más saber que puse saber que nunca puse un alto y ahora entramos al precoro suficiente el llanto me ha cegado tantas veces y yo he aguantado tanto por quererte pero tengo que gritar ok para entrar al precoro caemos en acá cuando estemos en el verso caemos en si y ahora suficiente aquí vamos a a hacerle así así de paso y después suficiente caemos en en do sostenido menor ok y empezamos a descender igual suficiente el llanto me ha cegado ok tantas veces mi mayor con bajo en si y yo que he aguantado ok aquí vamos a tocar fa sostenido mayor con bajo en la sostenido y yo que he aguantado ok tanto por quererte ahora tocamos fa sostenido menor por quererte pero tengo que gritar ok por quererte pero tengo que gritar ok aquí si sus cuatro y tocamos así el si mayor ok para que se diga más pues más pronunciado el acorde y ahora detente ok rematamos re sostenido el bajeo y después ay hoy vas a oír todo el dolor que tienen mis palabras estoy de pie tan fuerte que tus manos se han oca y harán mi alma ok aquí en el en el coro vamos a repetir dos veces los mismos acordes ok entonces estamos aquí en si y después de vamos a tocar mi mayor hoy vas a oír sol sostenido menor ok con bajo aquí en re sostenido todo el dolor ok vamos a tocar así todo el dolor que tienen mis palabras la mayor con bajo en do sostenido ok estoy de pie fa sostenido menor max 7 tan fuerte que vamos a tocar mi mayor con el bajo en sol sostenido tus manos ya la mayor no callaran mi alma ok igual aquí y volvemos vamos a repetir no te acerques más no te acerques más no te acerques más no vieron armas ok lo mismo ya no tengo miedo mis manos atadas para ganar la batalla aquí aquí en esta segunda parte siempre se me va la tonada ok pero es lo mismo ok aquí en vez de pasar a tocar la en la segunda parte vamos a tocar fa sostenido menor max 7 mi mayor con bajo en sol en sol sostenido y la batalla ok saltamos directamente al al si sus cuatro y terminamos en si ok la batalla cuando dice batalla ya habíamos tocado si y ahora volvemos al a la introducción y ahora vamos a hacer un pedacito del verso y un pedacito y otra vez el precoro no sé si el tiempo fue el que me cambió me transformó pero ahora soy inmune a todas tus miradas suficiente el llanto ya me con el llanto me ha cegado tantas veces y ya he aguantado tanto por quererte pero tengo que gritar y volvemos al al coro detente ahí no irás a oír todo el dolor que tienen las palabras estoy de pie tan fuerte que tus manos ya no me callan mi alma no te acerques de más a mis heridas a mis heridas se volvieron a más ya no tengo miedo no me ha cegado tantas veces para ganar la batalla ok ahí entra una instrumentación en el coro y aquí caemos en sí y ahora tocamos así esto ya lo habíamos visto y hacemos una instrumentación muy sencilla ok ahí va lento lo voy a hacer lenta ahí va ok y hasta ya acabaría y ahora rematamos ok mi menor mi menor max 7 y si mayor ok entonces ahí va una vez más la instrumentación voy a empezar a terminar el coro remates ok ahí acabando la instrumentación rematando si mayor y ahora regresamos al coro detente ahí muy vaso y ahí se queda callado todo tocamos mi mayor y ahora todo el dolor entramos directamente acá ok que tienes palabras y ya volvemos a tocar la mayor ok yo estoy de pie tan fuerte que tus manos se han callado en mi alma que sé que es más que mis heridas se volvieron a más ok ya no tengo miedo a la verdad para ganar la batalla y ahí hacemos la introducción una pequeña variación en la introducción la primera vez que lo hagamos aquí eso es normal y ahora la segunda ya tiene una variación que sería esta ok nada más añadimos arpegiamos aquí ok así es toda la pequeña variación y hacemos el si completo ok entonces sería así ok aquí arpegiamos con con las dos manos así 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 y regresamos así entonces quedaría así ok y ahora el final volvemos a hacer lo mismo ok ok aquí una pequeña variación y ahí ya terminaríamos entonces sería así ok ok arpegiamos hacia abajo así ok ok entonces sería entonces sería si tocamos ahora re sostenido y terminamos aquí en mi mayor entonces el final sería así y bueno y bueno eso sería todo el tutorial espero que se haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos en el próximo video de la próxima ¡Gracias!